Ya es oficial que Pejiño seguirá en la Unión Deportiva Las Palmas hasta 2024. Es una pieza importante desde que llegó a pesar de algunas lesiones. Tras una notable pretemporada, su papel en el equipo en este comienzo de liga está siendo clave. Ha jugado los tres partidos, dos de titular, marcando además un gol. La continuidad de Pejiño es un movimiento más dentro de una plantilla que hoy ha valorado, digamos, su arquitecto, el director deportivo Luis Helguera. Ha quedado una plantilla bonita. Vamos a ver hasta dónde damos, pero entiendo que se ha generado una ilusión, que todos estamos contentos y que la plantilla es bastante compensada. Los cinco chicos que suben de la cadena de filiales, que la verdad han subido muy bien preparados, sumamos ya 29 jugadores. Creo que Jonathan es un jugador diferente, diferencial y que nos va a dar un salto de calidad importante. Si sale una grandísima oportunidad, pues la aprovecharemos. Ibai es un gran jugador, no se dio. Es verdad que tuvimos contactos, pero no se dio. No está, por tanto, Ibai Gómez en una plantilla que va a visitar al Mirandés. El escenario anduvo a un campo hasta ahora maldito para Las Palmas. Los datos son aplastantes. Cinco partidos, cinco derrotas. El primer enfrentamiento aquí lo tienen entre ambos fue en 2013. 1-0 cayó Las Palmas, 2-1 caería allí en los tres siguientes duelos y la última vez que se vieron las caras fue en enero de este mismo año. El equipo de Pepe Mel perdió 2-0. Por tanto, el reto es aún mayor esta jornada, ganar por fin allí y que sea el segundo triunfo consecutivo. El equipo de Pepe Mel perdió 2-0.